No solo Rihanna y Bruce asistieron a las presentaciones de dos grandes diseñadores, Janet Jackson no se quedó atrás y disfrutó de la nueva colección de Lambang, quien trasladó a su público a un ambiente no menos hollywoodense, pero relajado y tropical, al ritmo de mangos y boleros, el mono como una de las siluetas principales, y los vestidos cortos de un solo color, negro, rojo, carmino, rosa, piel, marcarán el verano 2010.